Soy un zombi Un cosquías zombi Voy a ser cosquías Oh si Cosquías guías guías Coscosquías guías Oh no, cosquías zombi Cosquías guías guías Coscosquías guías Oh no, cosquías zombi Cosquías guías guías Cosquías guías guías Voy a estar aquí Doctora está aquí Llegaron de cosquías Una vez más zombi Cosquías ven a ser también Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Cockías, Sía, Sía! ¡Cockías, Sía! ¡Oh, no! ¡Cockías, zombie! ¡Cockías, Sía, Sía! ¡Cockías, Sía, Sía! ¡Jajaja! ¡Onslt, doctora! ¡Síja! ¡Dди room 한ATOR! ¡ fatироватьanderóity! ¡ detente vivir! ¡Soy un zombie! ¡Un cosquillas zombie! ¡Voy a hacer cosquillas! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Cosquillas zombie! ¡Oh, no! ¡Cosquillas zombie! ¡Cosquillas, cias, cias! ¡Cosquillas, cias, cias! ¡Ay, de por aquí! ¡No, por aquí está aquí! ¡Dejaros de cosquillas! ¡Corre a los zombies! ¡Cosquillas de las pandillas! ¡I am zombie! Te atraparé, morreré ¡No puedes huir de mí! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Cormas rapidamente a ver! ¡Soy un zombie! ¡Nos puedes huir de mí! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! Soy un zombi, me divertiré, bailaré Te atraparé, bebé Soy un zombi 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 Ayuda, no, no, no Ayuda, no professora Ayuda, מ� chilli ¡Niñando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayóname! ¿Ah? ¿Alguien nos está llamando? ¡Démonos prisa! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡¿Cómo? ¡Yoooh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yoooh! ¡Yoooh, oh! ¡Ohh! ¡No me encanta ayudar ¡No se cabe a rescatar! ¡Oh, oh, oh! ¡Niopi! ¡Niopi! Venga por mucho fendér, porque el al lado las miré Uah, 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 uah! Si, vamos al criminal, haciendo, sembrar, buen trabajo ¡Fint Holy! 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 ¿Alguien se siente enfermo? ¡Ah! ¡Vienen doctores! ¡Si! ¿Ah? ¿Ahh? 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 ¡Oh no! ¡Oh no! No ¡Oh. No Oh. No ¿Crees que te escal siblings ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No se encanta la ayuda No se encarga a respetar Amor, amor Un equipo mucho fuerte Curra la enfermedad siempre Amor, amor Por estas gente curamos Siéntose en verdad No se encarga a sostenerme En verdad En verdad Su traga No No ¡Globo Azul! ¡Globo Azul! ¡Globo Azul! ¡Globo Azul! ¡Globo Azul! ¡Glaba-ra! 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 ¡Toc, toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién toca la puerta? ¡Oh! 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 Veo un sombrero en la cabeza Veo una máscara, mi hielo y oscuro ¡Oh, no! ¡Veo ropa! ¡Jarayas también! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Ladrán! Recuerda esto, niño, nunca veles La puerta a extraños Recuerda esto, niño y yo Tengo raro ¡Ahora vamos a jugar! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién toca la puerta? ¡Oh! 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 Veo un sombrero azul en la cabeza Veo una insignia brillante más ¡Oh! 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 Veo un coque destruidoso ¡Oh! 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 ¡Chica policía! Recuerda esto, niño, nunca veles La puerta a extraños Recuerda esto, niño, ten cuidado ¡Ahora vamos a jugar! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién toca la puerta? ¡Oh! 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 ¡Wow! Veo un sombrero blanco en la cabeza Veo la bolsa en su mano con cruz roja Veo cosas médicas le hacen ahora ¡Oh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Ah! ¡Un médica! Recuerda esto, niño, nunca veles La puerta a extraños Recuerda esto, niño, nunca vele todo ¡Ahora vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja!